A pesar del riesgo, cuatro familias damnificadas por deslizamiento en la onda siguen en sus casas. Rechazaron albergue porque no les reciben sus enseres. Bomberos de Santa Fe de Antioquia suspenden labores por falta de recursos. Alcaldía asegura que no han presentado plan de inversión. Sofocan incendios forestales en Yondó y Puerto Berrío. Cuatro municipios de Urabá continúan en sequía y altas temperaturas. Temblor de 5.6 grados de magnitud en el sur de Bolívar sacudió la mañana en varios municipios antioqueños. Dos capturados por balacera entre bandas en el barrio Santo Domingo. Gobierno Nacional activa póliza antiterrorismo para transportadores por amenazas del ELN. Pagaron por circular y los multaron. Denuncian errores en la base de datos de conductores eximidos de pico y placa. Economía de Antioquia creció 3.9% comparada con niveles pre-pandemia, pero aumento no se refleja en el empleo. Cámara de Comercio pide flexibilizar trabajo juvenil y capacitar en industrias 4G y bilingüismo. Argos no participará en OPA del Grupo Gilinski por Sura y Nutresa. Triunfo de local contra Patriotas deja a Águilas Doradas a un punto del Grupo de los Ocho en la Liga. Nacional tendrá entrenamiento en Asunción antes de enfrentar mañana a Olimpia de Paraguay. De visita en Medellín para firmar convenio de capacitación y empleo para 250 personas atracan a Presidente de Empresa de Tecnología de Estados Unidos. Y hoy, de postre, el cortometraje grabado con celular de un director de cine antioqueño ganador de Premio Internacional.